este es el escarabajo tortuga de oro es una hermosa especie de escarabajo que se puede encontrar en américa del norte y en américa del sur tiene una longitud de 5 milímetros y lo más llamativo es su color que suele ser naranja o dorado es por eso que se le conoce también como el insecto de oro un dato curioso sobre este escarabajo es que su color suele cambiar dependiendo de su estado de ánimo cuando este escarabajo se siente atacado cambia su color brillante por un color más oscuro como el café este insecto aunque no parezca es una polilla originaria del sudeste asiático su característica más llamativas suelen ser sus cuatro órganos sumamente largos que parecen cuatro colas se pueden ver claramente en este vídeo esta polilla puede llegar a medir hasta cuatro centímetros sus largos órganos más llamativos producen feromonas que atraen a las hembras de la misma especie este curioso insecto es conocido como la hormiga panda de hormiga sólo tiene el nombre porque en realidad es una avispa sin alas se les conoce también como las matavacas por su dolorosa picadura pero en realidad no es mortal si quieres visitarlas puedes encontrarlas en la cordillera de los andes principalmente en chile y argentina lo que estás viendo son los conocidos como insecto soja estos insectos pueden ser encontrados en los bosques tropicales de malasia como puedes ver en el vídeo es una especie muy dócil su aspecto semejante al de una hoja les permite camuflarse con su entorno y así evitar a sus depredadores suelen ser comercializados como mascotas pues son muy fáciles de cuidar pero siempre es mejor que estén en su hábitat natural así que no las compres lo que estás viendo parece un perro pitbull pero en realidad es un arácnido por su apariencia se le conoce como la araña perro pero algunos le suelen llamar también la araña conejo este arácnido suele vivir en lugares oscuros y con poca luz no tiene buena visión pero siente las vibraciones lo que les ayuda a darse cuenta cuando hay un depredador cerca para defenderse suele desprender un olor desagradable para repeler a sus atacantes lo que estás viendo es un saltamontes que tiene un casco que imita a una hormiga estos insectos no se han estudiado mucho pero se cree que estos saltamontes activan una gran cantidad de genes que normalmente se usa para el crecimiento de sus alas y los han usado para formar esos diseños en su cabeza otra teoría es que los cascos de este fabuloso saltamonte son trozos de su tórax tal vez no se sepa mucho de cómo hicieron para tener esa extraña forma en su cabeza lo que sí sabemos es que les queda bastante bien te presento a la araña panadera también conocida como araña espinuda o araña soldado tiene unas puntas que sobresalen de su cuerpo las cuales sirven de protección ya que lastiman el paladar de sus depredadores se alimenta de cualquier insecto como moscas mariposas y como puedes ver en este vídeo también de avispas lo bueno es que son totalmente inofensivas para las personas ya que su picadura es muy leve y sus espinas no causan daño el paladar de sus espinas no causan daño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.